Emiliano Mesa Y entrega al presidente de MEVIR, arquitecto Juan Pablo Delgado María Teresa Amado, Daniel De León Y entrega al ministro de Vivienda, Raúl Lozano Bonet Miguel Rosa Soledad Fernández Y entrega al subsecretario del ministerio, Tabárez Hakenbrut Mucha circulación Bueno, vamos a llamar a Martín Bozolasco Y entrega la intendenta de San José, Ana María Ventaderri Damián Rivera y Albana Lapisaga Y entrega al secretario de la Junta Local, Luis Piñerúa María Viviana del Pino Y entrega a la directora de MEVIR, doctora Edith Richard Vamos a llamar al hermano, a Juan Ramón del Pino Y entrega al gerente general de MEVIR, arquitecto Pablo Avelino Vamos a llamar a César Cabrero y Flavia Piñairo Y entrega al gerente técnico de MEVIR, arquitecto Ariel Amén ¡Aplausos! Bueno, vamos a llamar a Richard Núñez y Lorena Britos. Y entrega el equipo técnico de MEVIR, arquitecto Federico Becerra y la asistencia social Alejandra Maquinón. Buenas tardes. Buenas tardes. Y entrega el senador Emilio Sequeira. Juan Ramón Pérez y Sandra García. Y entrega el presidente de MEVIR, arquitecto Juan Pablo Delgado. Bueno, nos queda Fabricio Travieso y Natalia Fuentes. Y entrega el ministro de Vivienda, Raúl Lozano Bonet. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno. Bueno, los dueños de casa, Agustina Videgain y Gabriel Latorre. Y entrega junto a las autoridades, todas las autoridades. Y llamamos también al equipo técnico de MEVIR que venga a entregar las llaves a Agustina Gabriel y a Pedro, los dueños de casa. Y ahora sí, agarré coraje. Le voy a pedir a toda la familia que vino y a los amigos que acompañaron que vengan a la foto. Bueno, me voy a pedir a la foto a vos, después de que te fué. ¡Ven a un museo! ¡Hola! ¡No! ¡Dile a la llave! ¡Dile a la llave! ¡Dile a la llave! ¡La casa va a entrar! ¡No! ¡No! ¡Canario! ¡Ah, no! ¡No te quería escapar! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por todos!